Miren el video porque no lo van a poder creer. Quiero saber si en Mar de Ajo está la famosa banana. La banana que tanto nos gusta. Cuidado. A mí me encanta, quiero decir que a mí la banana me encanta. La que flota. Ah, bueno. Si yo voy a Mar de Ajo, ¿me puedo subir? ¿Me puedo trepar a la banana? ¿Cómo? ¡Olvidate! ¿Cuántas vamos por banana? Son 11 en una y 10 en otra. Tenemos dos bananas. ¡Qué inclusiva! ¡Qué inclusiva la banana! ¡Fiesta! ¿Quién se resbala de la banana desde qué edad? Es resbalo. ¿Desde qué edad te resbalas de la banana? ¿Cómo? ¿Desde qué edad te resbalas? Siempre me gustó, desde chica. Ahí vamos a Mar del Plata con mis viejos y me acuerdo que era loca por la banana. ¡Loco, basta! ¡Por favor, basta! Preguntan a Cristinita si se atrevería a subirse a la banana. Ay, se nos fue. ¿Te atreverías a subirte a la banana? No, no, no. Le da miedo. No, no quiere. Le da miedo a la banana, Cris. Ya estoy... Le da miedo a la banana. Usted da para subir a la banana. ¿Cómo se llama el señor? ¡Como! Soy una vieja caliente. Barrida.